El malo es Chicho, el malo es Chicho El malo es Chicho El malo es Chicho que me está zumbando, nada más verme Este mapa de Minecraft Es puro Minecraft Está guapo Yo este no lo conozco No lo conozco Mira, primo a alguien A ver quién es el cheto aquí ahora ¿Qué hay que hacer aquí? Coño, pues uno es el inocente y otro son los... Nada, ya me he quedado ascado, tío Ah, yo El inocente que tenemos que hacer es jodernos Como matar al otro No de las dos cosas Ni como no mato, no tengo nada No es así Yo soy inocente Crowbar No me lo creo Pero es que este mapa es enorme, tú No tiene parte de abajo, oye No tengo una crowbar Mira, aquí hay algo más Pilfas ¿Cómo las cojo? O el pájaro Ah, mira, hay un Zeppelin Ah, qué guapo Y una fuente SMG Chicho El malo es 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 Chicho El chicho que me está zumbando nada más verme Hemos ganado ¿Qué te ha pasado? Mira, mira, sí Este es el guapo Este es el guapo Este he visto yo en un vídeo Mira, mira como va por ahí correteando ¿Quién está en el faro? Estoy parando Este, has visto vídeos de este Está guapísimo He jugado, he jugado también en este Yo tengo Minecraft Yo tengo Minecraft Yo tengo Minecraft Si queréis jugamos Minecraft Lo mismo Esto es risa asegurada Si, te haces tu mundo y peleas Yo no tengo Minecraft Y quiero Yo sí Yo lo tengo Yo soy muy malo ¿Cuándo se termina de preparar esto? Ya, en 8 segundos 8 segundos Hacientes Estoy viendo aquí que es Chicho la escopeta Pero no lo coge Mira, si hay cosas Escucho, no muy cerca Granadas Soy puntualmente inocente Yo también Yo también Claro, Chicho no ¡Vamos! ¡Loooo! ¡Lol! 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 ¿Qué ha pasado? Se ha quemado, ¿no? Se ha quemado, ¿no? Me he pegado un tío con la de ese licor en la cabeza No me la pegas No me la pegas Ni me la pensé que estabas ahí No me la pegas No me la pegas Luego, había otro modo de juego No sé También del Rubius Que era que Tenían que pasar los otros tres compañeros del Rubius Y Rubius iba activando unas trampas ¿Te acuerdas de ese vídeo? No, no lo di Ah, sí Ese, ese Ese tiene que estar guapísimo, tío Pero mira, si miráis el nombre Ese mapa Ese es el nombre de toda la moneda Miradlo, joder Y es mirarlo, eh Solo descargar mapas de ese mapa Y ya está, sabes Que es fácil Bueno, míralo, porfa No, yo los quiero matar Pero a ver si te toca hacer Como he adivinado que Chicho Es que por la rata Como ha dicho él Yo también soy inocente Ya, ya Es cojones Es de lo que hablas, ¿no? ¿Cómo se cambia de arma? Por otra que está en el suelo El traidor ha sido seleccionado Al punto ¿Cómo? Al punto O sea, perdona, al número ¿Al número? El traidor Este es No, 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 no Sabes que te habría disparado Sabes que te habría disparado A ver Mira, ven, que te enseño Mira, ven, 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 ven Que te enseño Quiero tirar el arma Pone aquí El que... Que si entras Y tira de la palanca Te sabe si eres, eh... El traidor El traidor o no No tengo ni idea Entra Entra tú No, no Entra Que no, que no, que no A ver Es que no se como se ha entrado Que mierda es Que mierda No se abre, tío What the mierda A ver si se varía así, pero no ¿Cómo se cambia de armas? Ah, mira aquí Ah, mira aquí Ah, no Place the gold work on the crafting table to and not deteste Gracias Ah, tenemos que poner la cosa de oro Una cosa de oro Hay que poner Es el Adri, primo Es el Adri que está buscando a la gente como loco Es el Adri Es el Adri Se ha metido en el paro Yo soy inocente Si, si, si Mi polla Mi polla la me es inocente Es el Adri Es el Adri Es el Adri Es el Adri que lo buscaba en el instalar Está de callar Adri Es el Adri No, entonces como buscaba Lo buscaba Es romper los cristales también Hay que buscar el bloque de oro ese para activar el test Está aquí Está aquí Ah, no, mira, hay un bloque de diamantes No, se rompen, tío, los cristales No se rompen, tío, los cristales Son in de tumultivos Se ha metido parfaros Miguel, la mía el de oro está aquí Chicho ¿Dónde? Aquí No puedo salir de esta casa Se me ha cerrado la puerta de grano y se abre Puto Adelie, que calladito se lo tiene Vamos, ven ¿Cómo lo has cogido? Sí, sí, con el magneto de pene A ver qué pone aquí Lea a ver, activate, este nt Entra aquí, entra aquí Minecarta, te explodes, it's a flojer, no sé qué gato Ahí está A ver si puedes entrar ahora ¿Una Israel, tú? Sí ¿Tú, la Israel? Sí Hostia ¡No, no, qué cabrón! Entra, entra Entra tú He mirado abajo y... WTF, ¿dónde estoy? Entra, entra Tú, ¿cómo cojones? ¿A qué ha aparecido yo? ¿Cómo cojones arriba de aquí? Por el portal, este Vuelve, 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 vuelve ¡Vamos! ¡Jajajaja! ¡Vuelve! Adry, es que el Adry se ha metido por ahí A ver, voy buscando, voy buscando Quería buscar un punto alto para mataros Pero es que... Vale, y chiches, ganáte los mod tú directamente los workshop De los mapas y lo creas tú Y nos invita, nos reunimos al nuevo Vale Mira el faro, esto es lo que estaba buscando yo Adry, como sea que... Que tú también andabas rápido, eh, para ir Escondido como una perra, eh Mire Están parando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, 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 eh Me ha muerto Me ha quemado No hemos empezado Ah, vale, salió otra vez No, estoy muerto Esta pantalla es una mierda, eh ¡Chach!